¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de la batalla legal entre Taylor Swift y Scooter Brown, cantantes como Justin Bieber, Ariana Grande y Demi Lovato decidieron seguir siendo representados por el manager. Sin embargo, se acaba de dar a conocer que las también actrices decidieron romper sus lazos profesionales. Por eso y te presentamos, en verdad, Justin Bieber, Ariana Grande y más están abandonando a Scooter Brown, un nuevo escándalo en el mundo de la música sacuda a Hollywood. Y es que Billboard acaba de dar a conocer que Ariana Grande y Demi Lovato han dejado de ser representadas por Scooter Brown. Ahora bien, recordemos que la relación comercial de Ariana con Scooter se remota a los primeros pasos del artista en el mundo de la música. Y es que firmó con él cuando lanzó su álbum debut, George Storley. Sin embargo, desde hace tres años está centrada en el mundo de la interpretación y su carrera como actriz, ya que desde el 2020 no ha sacado nueva música. Por su parte, los caminos de Demi y Scooter se unieron en 2019, justo un año después de que el artista pasara uno de sus peores momentos. Además, uno de los clientes más fuertes de Scooter es Justin Bieber, que según People, un informante le aseguró que el manager y el cantante no han tenido contacto por varios meses, a pesar de que el canadiense ya se encuentra trabajando en lo que será su próximo material discográfico. No han hablado en casi un año. Justin ha estado trabajando en su nuevo disco durante los últimos seis meses. Scooter y SB Projects no han organizado ni una sola sesión ni han hecho nada para este nuevo disco, comentó el informante. Aunque según Entertainment Tonight, una fuente le confirmó que Justin no está buscando reemplazar a Scooter. Y de hecho, el manager está al tanto de los movimientos del canadiense. Justin y Scooter todavía están trabajando juntos. Justin no está tomando reuniones para buscar una nueva gerencia. Los dos recientemente trabajaron en algo juntos. Compartió la fuente, explicando lo que está pasando con los informes. Todos los clientes de Scooter Round tienen un contrato y se han llevado a cabo negociaciones durante varios meses a medida de que Scooter asume su papel más amplio como CEO de Hype America. La gente está difundiendo rumores basados en lo que no saben. El equipo de Scooter en SB Projects todavía está manejando tanto a Justin como Ariana mientras trabajan en lo que están en su nueva estructura. Expuso la fuente. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.